Uno de los grandes dramas nacionales es el problema de la anemia y la desnutrición crónica infantil y esto es grave no solamente por lo que significa como marcador de nuestros niveles de salud y de pobreza sino porque es irreversible, es decir, un niño que no ha recibido la alimentación adecuada en los primeros meses de su vida no tiene el desarrollo cerebral y no hay manera de dar vuelta atrás es decir, nos estamos condenando y está con nosotros Yuliana Saldarraga, que es nutricionista ella es de la, ¿cómo se llama tu revista? Salud en Casa Salud en Casa y nos viene a hablar precisamente de esto, ¿no? De la anemia Sí, la situación realmente actual del Perú de la anemia ha aumentado bastante en Lima ya se ven más o menos 170 mil casos de niños que la padecen ¿Cuánto? 170 mil casos de niños Adicional a esto que también se ve un aumento del índice de anemia en la clase alta y es debido de que a los niños se les está dando mucha comida chataja Ese es un dato interesante porque alguna gente puede creer, no, anemia para los pobres Exacto, ¿no? Muchos se relacionan Y la verdad es que termina siendo un mal transversal, ¿verdad? Exacto, o sea, ya ha habido un aumento del 25% en lo que es, digamos, la clase alta ¿Por qué? Porque los malos hábitos que se están dando en los niños Incluso una relación entre anemia y obesidad, gente Hay niños que están gorditos y dicen, no, mi niño está bien Al contrario, no Exacto No, 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 está gordito, está obesito, pero también está igual Obesos anémicos Pero igual está con anemia Exacto, claro que sí Lo que pasa es que mucha gente aún sigue pensando que un niño al tener una obesidad está súper alimentado Que no es así, se debe quitar esa idea de la cabeza Porque hay mucha deficiencia en cuanto al nutriente Correcto, ahora, comer pescado, conserva de pescado ¿Realmente es una extraordinaria alternativa en este tema de la anemia, en la lucha contra la anemia? El aporte del hierro de la conserva no es tan alto O sea, sobre todo si estamos hablando del atún, que es lo que más se consume en conserva No va a ser tan alto como si estuviéramos consumiendo otros tipos de pescados En la caballa sería una muy buena alternativa En la caballa, en conserva también También podría ser en conserva Ah, perfecto O sea, sería una alternativa, digamos, más práctica o más rápida Lo ideal, definitivamente, es que sea fresco Perfecto ¿No? Porque también así podemos controlar el tema del sodio De que no tenga tantos preservantes Y que también sea una alimentación mucho más variada Porque puede ser un pescado sudado Puede ser un pescado a la plancha ¿No? Para que sea más versátil Y que también los niños no se aburran de comer lo mismo y lo mismo Y tengan el rechazo del alimento Ahora, acabo de dar un dato Exacto, no es lo mismo el atún que la caballa, has dicho, ¿no? Por el contenido de hierro que presenta Ok, digamos, ¿en qué pescados hay mayor concentración de hierro? ¿Qué es lo que hay que ir a buscar en los mercados para las amas de casa? Los pescados Que podrían ser, digamos, más accesibles, más económicas Además, más eficientes en la lucha contra la anemia Pueden encontrar lo que es el bonito Bonito Mayor cantidad de hierro De hierro Exacto Que es lo que nosotros debemos O sea, un niño necesita más o menos 10 miligramos de hierro al día Entonces tenemos que ver qué fuentes nos van a poder ayudar a lograr ese requerimiento diario Ahora, nos dices que la mejor presentación suele ser, en este caso, fresco y ensudadito Sería la alternativa ¿Frito? Es que frito no debe ser tan frecuente Ya El consumo de pescado debería ser de dos a tres veces a la semana Ok Entonces, si estas tres veces le vamos a dar frito, no va a ser lo adecuado Porque de igual forma, vamos a hacer que este niño pueda ser más propenso a aumentar de peso Ok O sea, lo que gana hierro, en todo caso, pierde asumiendo bastante grasa, ¿no? Va a ser, sí Sería como que una compensación De igual forma, hay otras fuentes, quizás ir alternando, ¿no? Para los días que no vamos a darle pescado al niño, le podemos dar lo que es la sangrecita Que también es súper económica, ¿no? Y podemos darle quizás en el desayuno, o podemos dar lo que es también incluir lo que son las lentejas, los frejoles Algunas verduras también tienen gran aporte, lo que es la espinaca, la selga Y acá en el Perú que tenemos los granos andinos Eso es buenísimo Que tenemos que aprovecharlo porque realmente es un país muy rico Tenemos lo que es la quinoa, la cañigua, que quizás no es muy conocida Pero es una, nos da un gran aporte de hierro y es también una excelente opción Claro, yo estoy viendo las cifras del Midis Ajá Donde se felicita el año pasado de que se ha bajado 5 puntos porcentuales 5 puntos porcentuales En el segundo semestre Pero eso significa que 62 mil niños menos con anemia O sea, estamos hablando de más de un millón de niños con anemia Sí O sea, y es un gran éxito Solo tenemos 41% de chicos anémicos, ¿no? Y estamos hablando de chicos, o sea, porque el rápido de la edad es de 6 a 35 Pero sí hay una relación directa entre anemia y malos hábitos, ¿no? O sea, no es necesariamente que seamos pobres, no es necesariamente que nos falta recuerdo O que nos llevan una sola vez, un mes darle No vamos, si no hace un control periódico de cómo va el niño, no va a haber una solución O sea, no va a haber una solución Exacto O sea, con los shocks Exacto Sostenerse Así es, mantenerlo Para que no 3 meses o 4 meses después vuelva a estar anemia Se debe hacer un control periódicamente del niño No porque se le dio en un momento el shot, ya no va a ser necesario conseguirlo Ahora, los higaditos, las vísceras de pollo, ¿también sirve, ayuda? Sí, sobre todo lo que es la sangrecita ¿Solo la sangrecita? O sea, es una fuente mucho más rica El hígado también Es más directo, ¿no? Exacto Lo que también debemos recalcar ahí De que todo lo que es fuente de hierro para poder potenciar la absorción Debemos acompañarlo con algo que sea fuente de vitamina C Podemos darle un juguito de naranja, una limonada, un refresco de maracuyá Porque de esta forma, al juntar la vitamina C con el hierro Permite una absorción mucho mayor Ahora, las mamás Hay un tema con las mamás Porque esto nos lo explicaba un médico hace algunos meses De que uno de los problemas que tenemos es que la anemia Hay que empezar a tratarla desde la gestación Porque una madre desnutrida te va a producir inevitablemente un niño En condiciones disminuidas, ¿no? Sí, definitivamente Debemos considerar también desde la madre Cuando sale en estado de gestación Cómo está su peso Cómo se encuentra ella Que tenga una muy buena alimentación Porque toda su alimentación va a ser directamente al niño A ese bebé Entonces, si desde la madre quizás no se alimenta adecuadamente No sabe, una madre primeriza no sabe qué es lo que le debe dar Cómo debe ser la alimentación adecuada Ese niño va a tener bastantes deficiencias Y el tema no es solamente de que va a ser una deficiencia Sino que va a traer muchas consecuencias a la larga de la vida de este niño Porque no va a haber un desarrollo total El desarrollo cognitivo El desarrollo motor Se va a ver, ¿no? Afectado Juliana Saldarrea ha estado con nosotros Ella es nutricionista Hablando sobre este tema realmente muy grave El asunto de la anemia Sobre todo en niños Y la recomendación Hay que mejorar muchísimo la alimentación Y tener las opciones Que nos acaba de indicar muy gentilmente Muchas gracias Que le vaya bien Muchas gracias Terminamos por hoy Esto ha sido Hablemos Claro Con el señor Manuel Rosa Y un servidor, Nicolás Luca Nos despedimos hasta mañana Muy buenos días